Tsunami Por el terremoto que remesió la tierra bajo nuestros pies Y por el marepoto que sacudió nuestras cosas Y por el marepoto Y por el marepoto Algunos dicen que a partir de cero le agradezco a Dios y a mi país Y por el marepoto ¿Cuál es el que más le gusta? El Tsunami Y por el marepoto Y por el marepoto Y a mi, cuando se ríen de mi, me produce mucha gracia